A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo Hasta al oído, que mi cariño, era para ti Que ni va a pensarlo, que aquella noche en que estuvimos Solo bailando, piso que ahora, no me separe de ti A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo Hasta al oído, que mi cariño, era para ti Que ni va a pensarlo, que aquella noche en que estuvimos Solo bailando, piso que ahora, no me separe de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Desde hoy no puedo, separarme de ti Yo no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti